Un año más estamos aquí desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, junto con FICA y la Asociación de Hosteleros, presentando la campaña Alcalá Enamora. Es una campaña que anima a todos los vecinos, vecinas de Alcalá, a consumir aquí en los establecimientos locales en estas fechas, en estos días previos, al día de San Valentín, a ese 14 de febrero, en el que se pueden comprar regalos de cualquier tipo en estos establecimientos, ya que tenemos una gran variedad de productos. Una nueva edición de la campaña de promoción del comercio San Valentín, campaña que fundamentalmente va dirigida al sector hostelero de Alcalá. Después de la campaña que hemos concluido recientemente, de la campaña de Navidad, y antes de la campaña de primavera, que lo que pretendemos es concienciar a los ciudadanos de Alcalá que la mejor opción de los alcalareños para el ocio y para las compras es la ciudad de Alcalá. Ofrecemos una especial promoción donde todas las personas que vean los vídeos que compartimos en las redes sociales, que realizamos los establecimientos que participamos en esta promoción, todas las personas que vean esos vídeos, los compartan, les den a me gusta, como tanto en redes sociales, tendrán derecho a entrar en un sorteo, en una cena de cada uno de los establecimientos, que este año participamos 12, y en los cuales hay novedades porque hay bastantes incorporaciones de nuevos asociados a los hosteleros, entre ellos Casa de Arba, Carbonera, Carnívora, la Casa del Guarda, nuevos establecimientos y enclaves diferentes, donde podrán disfrutar de la gastronomía de Alcalá como siempre intentamos desde la Asociación de Hosteleros de Alcalá. Los profesionales del comercio de Alcalareño, de la hostelería de Alcalá, han demostrado con crece su capacidad de atención, su capacidad de servicio, su capacidad de hacer más gratas las compras y el ocio. El trato cercano es lo que más nos llama a consumir aquí, creando además empleo y ayudando a revitalizar la economía en Alcalá. Me gustaría felicitar también a los alumnos de la Universidad Popular, y en especial a su profesor Javier, que les ha impulsado y les ha ayudado en este camino para realizar este cartel. Felicidades, Alba, Lola, Laura y Diego. Y como no, os animo a todos a consumir aquí en Alcalá, y por supuesto participar en el sorteo de Alcalá Enamora, 12 establecimientos locales que ofertan o bien comidas o almuerzos o cenas para esos ganadores. Gracias por ver el video.